la bebida ajá y creo que la hielera la pusieron una sola grande con vasos desechables ah bueno que va a ser la piñata después de la piñata vamos 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 ¡Gracias! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Uno! ¿Qué pasa? A ver, te deseo un poquito. Creo que sí. Vamos a ver. Sí, dale, hay bastante. Vamos, chiquito, a ver. Chele, no te vayas, vení. Vamos a ver quién gana. ¡Uno! ¡Váyanse, váyanse a agarrarse! ¡Se vale agarrar! ¡Se vale agarrar mucho! ¡Se vale agarrar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya casi te desmontaba! ¡No le tiré con la cabeza! ¡No podés agarrar, se vale! ¡Agárra los espacios! ¡Se vale! ¡Si quiere medirte ya! ¡Oh! ¡Si quiere medirte ya! no 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 vamos 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 a ver como vamos aplausos para el ganador hasta la explosión se nos está bajando este cipote venite chale, no te vayas a estos cipotes de legiscaparina que yo los miro que son sentí bien vos también con fiebre ya va a ser un premio la decan que tenemos ahí ay nos disculpan pero no había más en la lista con el payaso no había dos, nos trajeron este ay como adivinaste que come que adivina vamos a cogerlo ni les contesto mejor ahora si nos vamos con las piñatas no de veras muchachos al pobre payaso de ultimo lo llamaron si, de segunda lo agarraron pero lo bueno es que agarraron un payaso de primera verdad de quinta opción si, de quinta opción después del circo después de que no se que, que una payaso y el palo bueno este payaso solo porque tiene carro palo chepe chepe con el palo chepe con el palo vamos todos los niños con el palo cualquier cosa por favor tu me enseñas ajá yo cuando estaba chiquita siempre siempre quería estar jalando del lazo este y la piñata no se quieren apoyarla de camas si era bien chico puedo ahora puedo ahora todos los niños bajame la pieza pero deja la chula espera, espera, espera que ruto y mi teodad es sorpresa bajala mirenme no se si de otra persona yo siento que esta levantando no hace que lo levante todas van a atrever ya le va a ayudar usted verdad si es que hay de hay de hay de ay yo no quería hablar que venía va todo alrededor todo alrededor ajá los chiquitos al frente y los grandes de atrás es un sueño de verdad es un sueño yo siempre he querido estar así los papás en la foto dicen de verdad es un sueño de verdad es un sueño ah pues siga soñando canta los papás es un libre niño si anda jalalo los papás van a salir de la foto ahí esta quien va a tomar la foto aquí estamos nosotros claro somos de primera este quiero ver para acá ah este quiero ver quiero ver es que era para el video para que lo suficient va Jessica ella esta durmiendo si ella esta burlita ella esta burlita ha burlito ah Jessica esto tiene energía tiene usted lo tomara que un velorio dijo que si pero cuando usted le estaba preguntando uno dos tres digan A A digan O o o o digan O o la tomaste verdades o o o el que te impone y que digan A para allá o 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! No, fíjense, ustedes van a estar... ¿Quién tiene el palo? ¿Para pegarles? ¡Julio! ¡Sí! ¡Julio y palo! ¡Digan mamá! ¡Mamá! ¡Digan papá o papá! ¡Van a estar ustedes! ¿Ustedes tienen cuidado? ¿Ustedes pueden estar pegados? ¡Vayan a pegarle la piñata después! ¡No, me chéle! ¡Hagamos un círculo! ¡No, pero no muy cerca! ¡Más para atrás! ¡Y el palo! ¡Y el palo! ¡Toma calma! ¿Y el palo, qué pasó? ¡Trap, trap! ¡Ale, pero si...! ¡Ale! ¡Pero si los niños se iban así a meterse a agarrar la piñata! ¿Cómo vas a hacer ahí en el... ¡Arriba, por favor! ¡Arriba! ¡Yo lo voy a engañar! ¡El palo para la piñata! ¡Es que pesa! ¡Tá que probarla! ¡Sí, no, no, no! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El palo de la piñata! ¡Esto pesa! ¡Palo de la piñata! ¡Papi, palo de la piñata! ¡Palo de la piñata! ¡El palo de la piñata, papi! ¡No, ahorita la anda cortando el gilo! ¡La anda cortando! ¡A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde! ¡Más! ¡Arriba! ¡Esto pesa demasiado! ¿Demasiado? ¡Sí, demasiado! ¡Todos los niños! ¡Ah, no, a los niños! ¡Los niños! ¡Sustito, cómo andamos, Sustito! ¡Con todos los powers, Sustito! ¡Eso, mira! ¡Están con todos los poderes para niños! ¡Hoy sí lo van con todas las piñatas! ¡Todos los niños atrás! ¡Eso, así me llega! ¡Vaya, por favor! ¡Dejemos que los niños recojan los dulces! ¡Solo los niños! ¡Para que los niños no se metan cuando las niñas les peguen! ¡Sí! ¡Acerquémonos! ¡Sí! ¡Van a querer dulce! ¡Venganse mejor ya! ¡Sí! ¡Ustedes tienen que ser dulce! ¡Ah, vos tenés cara de malilla, fíjate! ¡Bien, tenés cara de malilla! ¡Mentira! ¡Vaya! ¡Vos también tenés cara de malilla, va! ¡Va, que soy bien malilla! ¡Vaya, pero! Este, de aquí, todos los que estamos acá, pasémonos por acá. ¡Ah, sí, 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 sí! Aquí, porque el palo está muy cerca y se puede golpear. ¡Es cierto! ¿Para atrás? ¡Delen, den, den! ¡Ah! ¡Sí pesa demasiado! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Va, a la cuenta de tres! ¡Háganse para atrás, Patio! ¡Más para atrás, más para atrás! ¡Más para atrás! ¡Con las dos manos, Jonah! ¡A la cuenta de tres! ¡Esto es lo chivo cuando vos venías! ¡Y estamos, Jonah! ¡Uno! ¡Jolatán! ¡Jolatán! ¡Aplausos! ¡Jolatán! ¡Con aplauso! ¡Jolatán! ¡Pájate, aplauso! ¡A más le voy a tirar dulce más rápido! ¡Jolatán! ¡Jolatán! ¡Maduro! ¡Ay! 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 ¡Maduro! ¡Listo! ¡Ya estuve! ¡El fog! ¡El fog! ¡El fog! ¡Verkico! ¡Verkico! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tásela a alguien pos que vó querrás! ¡La quiero dar a verkico! ¡¿Comes la ramas? ¡Kico! No quis ofonerla ¡Ahh! ¡Vaya! ¡A la cuenta de tres! ¡Le aplaudimos y le gritamos a Anderson! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Anderson! 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 a todos los chiquitos un gran palazo aquí me dieron de eso a corredor no normal Anderson Anderson Maturo Maturo eso no ha comido no ha comido toma pacha toma pacha toma pacha a los chiquitos ya está lloviendo eso Karen Malia tiene ese ¿cómo se llama? Mateo uno, dos, tres Mateo con aplausos Mateo tiene hambre yo también uno dos tres a ver Kiko a ver Kiko va a hacer ahí va a ver eso viejo Chele vele más adelante más adelante espérate 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 viejo Chele viejo Chele en español ¿cómo? Eber va uno dos tres tres con los dos con los dos con los dos con los dos uno dos tres Kiko uno dos tres Kiko Kiko ¡Suscito! 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 ¡Y contamos! ¡Uno! ¡Eso es Suscito! ¡Igual que su tío Chepe! ¡Suscito! ¡Ay, Suscito! ¡Igual que su tío Chepe! ¡Si se parece a vos, Chepe! ¡Si se parece a vos, Chepe! Este es el sobrino de él ¿Cómo nos va a parecer? ¡Uno, dos, tres! ¡Mateo! 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 ¡No sabemos a quién, notan! Por último ¡No ha comido! ¡No tiene fuerza! ¡Iyo tampoco! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ahí está la piñata! Vamos más atrás, por favor ¡Miren! ¡After el palo! ¡Ay, atrás del palo! ¡Suscito! Atrás del palo Igual que el chico cheque ¿Otra más? Leo Leo Uno y grite con todo Leo 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 Uno 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 Dos Tres Más que le quitaste segundos Para pegarle la tienda Ese es el truco Dani Uno Dos Tres Dani 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 Y uno Dos Tres Vamos Dani Eso Uno más grande Vaya Hoy sí vos Pagé A los niños Somos juniors ¿Cómo te llamabas? Santi Uno Dos Tres Santi No se metan Santi 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 Y uno No se metan Niño Dos Tres Santi Eso Mar fruta Vuela Dos Tres 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 Tu Tres 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 ¡Eso! ¡Dale sustito con el destino! ¡Sustito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te lo están robando! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Una sorpresa! ¡Eso! ¡Vamos niños! Los niños que ya te agarraron, le damos mil aquí para el alimento. El arroz con chumpe. ¡Vuela! 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 Igual que tu tío Chepes. Aquí la fila de los niños para el refrigerio. ¡Vuela! La fila aquí es para el refrigerio de los niños. ¡Vuela! 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 Ok, pero estamos red***. busquen tamales quieres frijoles con queso eso están dando sí sí eso quiere frijoles con queso están dando y vamos a ver allá mejor están dando porque no qué rico pizza qué delicia qué rico mira sus títulos como ha cambiado igualito que el tío chepe igualito que el tío chepe sus títulos está calladito qué chistoso guau viniste a la fiesta mira quién anda aquí ve yo le dije a mí de todos los termaguetes démonos y nos vamos mira ahí andas con todo no pero este ya veo que son buenas bocinas no pero está bueno no pero está bueno y ustedes qué hacen ahí pero es que son para los niños ay que usted es padre de familia para la foto donde está jonathan el papá también se llama jonathan y el hijo también se llama jonathan papá niño y papá niña 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 para la foto jonathan a la foto 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 y henry y henry y henry ya está miren a dónde miramos allá a la cámara del cipote que está con el sombrero a la cuenta de 1 2 3 diana así quiero ver cómo se ve dígan o como de asombrados 1 2 3 ahí está vamos a ver el círculo para pegarle el viejo chile mira círculo círculo la panza que le es vamos a pegar yo dígan o